a cerrar su negocio aquí en la comunidad de... Él venía transitando, era como una persona... Perdón, sí, sí, sí. Es la información que tengo, no sé. El asunto es que lamentablemente es otro de los muertos que yo espero, o nosotros esperamos, Ejiel González, amigo televidente, que no sean unos más de los muertos de huelga. Porque aquí las personas que mueren, que son heridas, bajo llamada huelga, pues eso se queda ahí, porque son muertos de huelga. Yo creo que sí. Estoy muy de acuerdo contigo, Víctor, en ese sentido, de que ya está bueno de que los muertos, las personas fallecidas, queden como dicen, muertos de huelga. No importa quién sea que haya disparado, ya hay rumores que dicen que fue la policía, otros rumores dicen que fueron los jóvenes, pero sea quien sea, yo creo que ya es justo, y esta sociedad reclama justicia. Nada nos va a devolverse a dos personas, dos personas que según tengo entendido, tanto el señor González, que era abogado, como el otro joven, que era comerciante, eran dos personas productivas, dos familias que se rompen, dejan niños huérfanos, viudas. Y yo creo que ya está bueno, realmente existen los medios de determinar, existen cámaras, existen muchísimas cosas, ya que permiten que se pueda esclarecer estos dos crímenes, y que ya, por Dios, que no haya más impunidad y más hechos así de este tipo. Y hoy día tú dices, Ezequiel, ¿quiénes son? Aparte de quienes pudieron haber sido... No quiero entrar en eso, o sea, que fue fulano, fue mengano, sencillamente, sea quien sea, debe pagar, o sea, no importa el sector donde provenga, si viene del sector oficial, si viene de la policía, si viene de los grupos, o sea, sea quien sea, que se haga justicia. Entonces, iba a decir que independientemente de, como tú dices, si fuese policía, si fuesen otros los autores de la muerte, ¿quiénes son realmente responsables de esa situación? De la del abogado, de Cristian, y la del joven que murió aquí en una zona rural. Y de otros que han caído también en movimientos volgarios, por ejemplo, comentaba Antigua, ayer Ezequiel, que recordaba el estudiante de la UDNE, que murió también mientras transitaba por la avenida... En una guagua. En una guagua, camino a Sánchez. ¿Quién ha vuelto a mencionar? Bueno, fue precisamente, coincidió con la muerte del dirigente popular, ¿no fue...? No, no, fue antes. Ok, entonces, ¿quién ha vuelto a mencionar a ese joven estudiante de la UDNE que perdió la vida? Un hermano del cantante, del bachatero, también murió. Elvis Martínez. Bueno, son incontables, la persona que ha fallecido. O sea, es que, ¿quiénes son los responsables? Aparte de quienes son los autores materiales de esas muertes, hay responsables. No, son productos de los diversos movimientos volgarios que se han desarrollado aquí en San Francisco de Macorís. Lamentablemente, esa es la realidad. Reiterar la muerte de Cristian González, abogado, donde hoy, pues, la misma universidad le expresa el pesar a todos sus familiares, como ya plantea Ezequiel, deja una esposa viuda, deja una familia, deja hijos. Pero hoy, ya Cristian no está, porque el pasado martes, previo a la llamada huelga, una bala que no sabemos, hasta ahora no se ha determinado de dónde salió, de qué arma salió, le cegó la vida, lamentablemente. Así que, paz a los arrestos de este joven abogado que pierde la vida. Mira, Víctor, en la prensa de hoy aparece una noticia de que el Instituto Duartiano hace un llamado a que este 16 de agosto se exhiba la bandera, todo el mundo saque su bandera. Y yo me atrevería a decir que quizás en San Francisco de Macorís debemos aprovechar y poner más énfasis en eso, porque sacando la bandera dominicana sería una bonita manera de exigir justicia por la muerte de estas personas. Creo que me atrevo a pedirle a toda aquella persona en su casa, en su negocio, donde sea, pueda sacar una bandera, pueda portar una bandera, que lo haga. Y sería también, aparte de una manera de levantar el fervor patriótico dominicano, también sería una manera bonita de exigir justicia por la muerte de estas personas. Así es, de exigir respeto, ¿verdad?, a la vida humana. Y yo creo que sí, yo creo que es interesante que nosotros pues comencemos a tomar conciencia, Ezequiel, sobre todo el respeto a los símbolos patrios, y más cuando tenemos más que razón. Y una manera muy hermosa sería esa, exigiendo que se esclarezca... Justicia y respeto a la vida. Justicia exactamente a la vida. Sacando nuestra bandera al frente de nuestra casa, este 16 de agosto, día de la restauración, una manera que nos sirve también para restaurar esa paz y esa tranquilidad que nosotros durante años va en aumento, la hemos perdido. Así que interesante esa propuesta que hace Ezequiel de que este viernes, el 16 de agosto, pues podamos sacar al frente de nuestra casa, nuestra bandera nacional. Ezequiel, yo quiero referirme también al caso, ¿sabe que recientemente finalizaron los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en Lima, Perú? Y la República Dominicana pues regresa, sus atletas, la representación nuestra pues regresa con mucho entusiasmo, producto de la destacada participación que daron el puesto número 10 del medallero. Entre los cuales hubo franco macorizano. Dos franco macorizano, unas 40 medallas. Y algo que me llama la atención Ezequiel, y es que inmediatamente nuestras autoridades deportivas anuncian, con bombos y platillos, que los medallistas, a los atletas que consiguieron medallas, bronce, plata y oro, pues les será, vamos a decir, aumentado el sueldo, porque recibían unos ingresos, ¿verdad? Y los que ganaron medallas van a recibir un monto de 20, 25 mil y 35 mil pesos respectivamente, claro, bronce 20, 25 plata y 35 mil pesos oro. Y ahí me llama poderosamente la atención Ezequiel que solamente sean beneficiados con ese tipo de reajuste, los atletas ganaron medallas. Y peor aún, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la categoría del que ganó oro, obtuvo el primer lugar por el esfuerzo, el sacrificio, la preparación, el entusiasmo que pusieron esos atletas, es el mismo Ezequiel. Porque el que ganó oro hizo el mismo esfuerzo de que afortunadamente ganó, el que ganó bronce, perdón, hizo el mismo esfuerzo, el mismo entusiasmo, la misma gana que el que ganó oro. Pero ya ellos tienen una asignación previa, lo que van a hacer es mostrarles. Sí, sí, claro, por lo cuanto, no sabemos de cuánto es la asignación, para no especular. Muchos de ellos lo tienen como consueldos militares asimilados, como lo dicen. Y otra cosa interesante es que nosotros conocemos esos atletas porque se destacaron a los panamericanos, cuántos son 40 que adquirieron medallas, conocemos aquí en nosotros, conocemos a profundidad ahora porque se resalta, se destaca su participación en este evento deportivo y conocemos las necesidades, los sacrificios y las precariedades que para llegar ahí pasaron estos 40 atletas que obtuvieron medallas. Ahora nosotros no los conocemos porque no se destacaron. O sea, lo que yo quiero decir es que los responsables directos de las condiciones en que viven estos atletas, que podemos decir, podría ser en forma infrahumana, porque tú ver ese joven que ha salido, un video que se hizo viral, que ha salido un yudoka con dos hijos, cómo la madre describe en las condiciones y el esfuerzo que tuvo que hacer ese joven para poder llegar ahí donde llegó. Una cosa fuera de serie, viviendo en condiciones, en una casita por una cosa que da pena, deprimente. Entonces yo me pregunto, Ezequiel González, amigos televidentes, desconoce el ministro de Deporte, Danilo Díaz, desconoce el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía Oviedo, desconoce las autoridades deportivas, las federaciones, las condiciones en que viven esos jóvenes cuando tienen que darle seguimiento 3, 4, 5, 7, 8 años para llegar hasta ahí y ponerlos a competir a ese nivel, conocen al dedillo la situación económica, la vida, como viven esos atletas. Entonces hoy, hoy, esos 40, los conocemos así por la situación que se resalta, porque hoy, hoy son más grandes Ezequiel. Cuando tú ves esos atletas que obtuvieron oro, plata y bronce, hoy son más grandes, donde han sido capaces de llegar en las condiciones que viven. Mientras tanto, las autoridades deportivas vienen a celebrar y vienen a pasarle un paño compacto. Ustedes no recuerdan el nuestro, Elio, Enain Rojas, cómo lo recibieron en esta provincia de Duarte y el país, cómo lo recibió cuando se convirtió en el primer boxeador en su categoría, en traer una medalla de bronce a la República Dominicana, ese que era. Todo lo que le ofrecieron y otros atletas. Entonces, algún día debe de cambiar esta situación. Sin embargo, miles y miles de millones se dedican al presupuesto nacional dedicado a la atención de esos atletas que llegan al guito y nosotros no sabemos dónde llegan. Bueno, esa es la triste realidad de nuestro país. Vamos a una breve pausa y a regreso. Venimos ya con los titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambien, que en breve regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.